Esta noche va a estar con nosotros la gente de predespacho. Un aplauso para ellos que se van a subir en breve aquí a la escenario. Gracias, los quiero muchísimo y ahora vámonos a bailar todo. ¡Nos vemos en el público! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vemos en el público! ¡Nos vemos en el público! ¡Nos vemos en el público! ¡No vemos en el público! ¡Nos 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 vemos! ¡Nos vemos en el público! 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 Sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Es que no se enamoró con esta canción No se enamoró nunca Véngase corriendo Mire que soy deseando Su cabello largo Su sonrisa es algo Véngase deprisa Mire que soy deseando Estrechar su cuerpo Pon el mío temblando Véngase muy pronto Porque sufro un desamor Ay venga que la brisa Te aconseja Que me abra la puerta Que monte sus huellas Le, le, le Y todos cantamos el coro que dice Véngase pronto que hoy estoy necesitando bienestar Alivio que cure mis penas con solo su mirar Aroma de lluvia que roce mi alma Que incite a la calma Véngase pronto que hoy estoy necesitando bienestar Alivio que cure mis penas con solo su mirar Aroma de lluvia que roce mi alma Que incite a la calma Que incite a la calma Aroma de lluvia Dice ese y mis manos Que esperan, que esperan por ti Así es como es Así es el verano Y dime si vas a venir Para entregarte mi vida Y la luna en papel de regalo ¡Gózalo! ¡Súper! Así es como es Así es el verano Aliviar mis penas Al tenerte en mis brazos Así es como es Así es el verano Y anheló en la lluvia Dice ese y mis manos Llego ver Llego a la luz ¡Gózalo! 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 ¿Cómo dice? ¡Aúe ne la, a! No, no, no ¡Aúe ne la, a! No, no, no Niña dura Quiero más que tu cintura Quiero ver cómo ves la orienta Que endulza tu locura Seré el grillo en la penubra Que canta en tu soledad Mi niña linda Estar junto a ti toda la vida Y hacer un equipo de fútbol Con puros niños de los dos Regan los campos de sudor Con nuestras noches de pasión Como quisiera alcanzar tu corazón Como enamorarte Como puedo atraparte No, oh, oh Que me escapas como liebra entre los pies Como enamorarte Como puedo atraparte No, oh, oh Deja todo y ven conmigo de una vez Como enamorarte Como puedo atraparte No, oh, oh Como dice el mambo Para ir para arriba ¡Ven! 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 Mira, esto que viene a continuación es un invento que quisimos hacer hace un año Y bueno, está la participación de toda la banda Y yo dije, bueno, Chompa, vamos a inventarnos algo distinto Que ya estaba escrito en balada, pero yo dije, bueno, vamos a llevarlo a algo más sabrosito Una salsa para enamorar, y esto dice así Así me imaginé que llegar ese día, me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez, pero que diablo se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar, pero antes de andar, salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Quisiera llorar Y sacarme de adentro, tus besos Tu cuerpo Antes Te oiría Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes De libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Dice Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Si yo me siento vacío Las aves son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Corazón que vuela Que vuela, que vuela Corazón que vuela Que vuela, que vuela Me estoy muriendo Agonizando a puro dolor A puro dolor Me estoy muriendo Agonizando por tu amor Me estoy muriendo Agonizando a puro dolor A puro dolor Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Eso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Era las cinco en la mañana Un seminario es a un obrero Con mil papeles en solvencia Que no le dan pa' ser sincero Eran las siete en la mañana Uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su ofensión Pues ya mi visa para un sueño Para un sueño Le, 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 le Y como dice mi coro Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quien te va a encontrar Buscando visa para un sueño Yo ando buscando una visa Buscando visa para un sueño Con mucho cariño Y respeto Esto va pa' todos los venezolanos Que están regados en el mundo ¡Arriba Venezuela! Tiene mucho Tiene mucho tiempo Ay, tiene mucho ya Woman del Callao Tiene mucho Tiene mucho tiempo Ay, tiene mucho ya Woman del Callao Y quisiera vivir con ella junto al Callao Y bailar calipso en la arena tomando sol Y gozar sin tiempo Y gozar sin tiempo ni pena Dancin' in Disparaday Every time Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tiene mucho Tiene mucho tiempo Ay, tiene mucho ya Woman del Callao Tiene mucho Tiene mucho tiempo Ay, tiene mucho ya Woman del Callao Tiene mucho 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 Woman del Callao ¡Adiós, Venezuela! ¡Y el aplauso pa' usted! ¡Mire, esta rumba no para, chico! Vamos a hacer algo Que data más o menos del año 1983 En esta oportunidad Quiero invitar al medio de la tarema A mi hermano Armando Albornoz Dice así ¡Chomping! La conocí en la caverna Le di una copa de vino Me dijo ¡Vente a mi mesa! Y yo Le dije ¡Vente conmigo! Subimos a un pie Con cuantos los dos Hasta el alma Nos quisimos Me acompaño Hasta mi barco Le di Como recuerdo Mi anillo Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serapia, estrella Si tú me esperas Volveré 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 Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré Será que es de ella, si tú me esperas volveré La pista ya no estaba sola Se iluminó cuando llegase tú Y le conté a tus cabellos Mi gran secreto a media voz La orquesta puso un canto alegre Y el piano libre, inspiración y la chompa Son una cordera, voy a dos Bailamos por todo el salón tú y yo Quiero una fiesta para dos Quiero una fiesta del amor Era una fiesta para dos, era una fiesta del amor Le regalase a tus cabellos una cintura de pasión Y le corté a tus cabellos, mira secreto a media voz La orquesta puso un piano alegre y el piano libre inspiración Son un acorde enamorados, bailamos por todo el salón tú y yo Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta del amor Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Era una fiesta del Dios ¡Dame, dame, mamá! ¡Y todo suena! Y el aplauso para ustedes de Miami esta noche Mira vamos a teletransportarnos a otro sistema Sistema del sandungueo Estamos preparados muchachos Dice Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo Y se lo hará con bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Coquetea Con quién Sandunguea Con quién Dice Salte Si no estás bailando con ella Salte Si no estás peleando con ella Salte Si no estás bailando con ella Salte Como la hacemos Para hacerle Rakata Rakata Si se me pega el folla Dale Rakata Rakata Esa noche quiero hacerle Rakata Rakata Si se me pega el folla Dale Rakata Rakata Anoche 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 Soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche Anoche Soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Dice Y ahora dale Sin miedo Y ahora Hasta que se rompe el suelo Dale Sin miedo Y ahora Hasta que se rompe el suelo Y ahora dale Sin miedo Y ahora Y hasta que se rompe el suelo Y dale Sin miedo Y nos fuimos Dale pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Dale pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Dale pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Señorita Es el menor que usted La quiero conocer Por su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar La acaricio su piel Le quiero confesar Que hoy No me importa que usted sea mayor que yo Yo la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Es que no aguanto la gana Por eso voy a venir No me importa que usted sea mayor que yo Oye La quiero, quiero, quiero Mil amores No creo en el destino Oye Porque ella sabe Tiene su razón Ella es el menor que yo Oye La quiero, quiero, quiero Mil amores No creo en el destino Oye Porque ella sabe Tiene su razón Y siempre serán los líderes Los que nunca dejaron que el reggaeton muriera Los que entré a terrestre Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Una llamadita Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Te llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Te llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Muñeca llama colet Ahora yo si lo sé Quiero tocarte Enredarte en la red Pegarte en la pared Para adorarte Entonces suéltate Lúcete sedúceme Papu que aprovechate Enciéndete Libérate y caliéntate Para adorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo a tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche Predespacho con mucho cariño Felicidades a George Por su noveno aniversario Predespacho a la casa Hay algo que me gusta de ti Ese algo me encanta Si es lo que eres necesario para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Una, 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 una Seguimos acercándonos Y yo y vos, sintiéndonos, besándonos, seguimos acercándonos Y yo y vos, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Y yo y vos, sintiéndonos, besándonos, seguimos acercándonos Y yo y vos, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Y yo y vos, sin que nadie nos vea, disfrutándonos